Hola, soy Flor de Healthy Blogger y hoy vamos a hacer un plato saludable, súper fácil de hacer, una pasta con salteo de tomates y un carpaccio de zucchini. Vamos a arrancar por el zucchini, vamos a cortarle los extremos, cortamos el zucchini con una mandolina a lo largo. Esto le vamos a poner un poquito de aceite de oliva y los vamos a grillar de los dos lados. Vamos a hacer la vinagreta para terminar el plato. Luego tenemos jugo de medio limón, un poquito de sal, orégano, tomillo, un poquito de perejil picado y aceite de oliva. Mezclamos todo bien y reservamos para después. Hoy vamos a usar estos nuevos fideos de gallo mix de cereales que están buenísimos para los que quieren comer sin gluten, pero sin perder el sabor. Están hechos con harina de maíz y de arroz. Ya van a ver qué buenos que quedan. Hoy vamos a cocinar para dos porciones, así que pongo la mitad del paquete. Es muy importante que el agua esté hirviendo y los vamos a cocinar por entre 11 y 13 minutos. Para terminar la receta vamos a hacer un salteado de tomates, pero lo pueden hacer con lo que quieran, con brócoli, con espárragos, con hongos. Una vez que los tomates ya estén apenas dorados, vamos a incorporar la pasta ya cocida, un poquito de ricota y terminamos con perejil picado y ya está listo para emplatar. Bueno, ya tenemos nuestra pasta mix de cereales lista. La salteamos con tomate, le pusimos ricota, ajo. Ahora vamos a terminar con el carpaccio de zucchini y nuestra vinagreta. Y por supuesto no puede faltar el queso. Acá tenemos nuestro plato terminado con los fideos mix de cereales. Como verán tiene muchísimos vegetales, es súper fácil de hacer y como les dije no tiene gluten. ¿Vamos a probarlos? ¡Gracias!